hola a todos bienvenidos a este curso de programación vamos a crear nuestro nuevo proyecto y lo vamos a llamar la clase número 3 en la que vamos a tener el día de hoy le decimos botón crear e inmediatamente ingresamos a la plataforma make out punto micro bit punto org en su editor si miramos nuestra tarjeta del micro bit notamos que hay un botón a la letra y un botón b entonces con esos botones podemos empezar a realizar diferentes instrucciones vamos a borrar el bloque al iniciar vamos a borrar el bloque para siempre y aquí en los comandos tengo que en entrada de entrada damos clic y aparecen diferentes tipos de bloques voy a seleccionar este que dice al presionar el botón a lo arrastró al área de trabajo lo suelto y ya tengo mi primer bloque el programa que vamos a hacer es el siguiente cuando yo diga que presione el botón a debe aparecer mi nombre si presionó el botón b debe aparecer mi edad y si presionó el botón c debe aparecer mi sexo entonces hable aquí al ingresar la cadena de caracteres que nos va a servir para colocar mi nombre entonces al presionar el botón a debe aparecer mi nombre vamos a duplicar este comando le doy clic derecho duplicar lo ubico aquí al lado y aquí donde está la letra a en una flechita hacia abajo le doy clic y le voy a decir que al presionar el botón b diga mi edad listo ahora vamos a duplicar nuevamente y está la letra b aquí en la flechita le voy a decir botón a más b ok y ahí vamos a colocar el sexo si es masculino m si es femenino f listo ya tengo mi programación si yo doy clic en el botón a aparece mi nombre si hoy tiene el botón b aparece mi edad y el clic en el botón a más b aparece mi sexo entonces vamos a mirar aquí la microbit y comprobar el botón a botón a y aparece mi nombre esteban vamos a ir ahora al botón b del clic en el botón b y aparece mi edad 44 y vamos para el botón a más b y aparece el sexo masculino vamos a complementar el ejercicio haciendo lo siguiente que si yo le doy clic al botón a aparezca una carita feliz si yo le doy clic en el botón b aparezca una carita triste y si doy doy clic en el botón a más b me borre todo lo que esté en la pantalla entonces vamos a simular el estado de ánimo tocamos donde dice mostrar cadena esteban y doy la tecla suprimir o me lo llevo aquí a los comandos y lo borro vamos a ahorrar las instrucciones que teníamos y vamos a cambiarlas por otras tres instrucciones entonces al presionar el botón a quiero que salga una carita feliz duplicamos y le decimos que al presionar el botón b salga una carita triste y al presionar a más b que me borre la pantalla entonces voy a básico y busco el bloque que dice borrar pantalla lo arrastro y lo ubico muy bien ya tenemos nuestra programación vamos a ampliar la microbit y vamos a ver play y vamos a ver mi estado de ánimo si estoy feliz botón a mi estado de ánimo si estoy triste botón b y botón a más b me borre todo lo que haya en la pantalla aquí en la pantalla así los fondillos conectados bueno muy bien eso es todo con respecto a los botones botones muchas gracias y nos vemos la próxima clase i